Aunque se informa que Cristiano Ronaldo está en cuarentena en este momento, no creo que una mega mansión junto al mar con su familia sea el peor lugar para aislarse del mundo. Tiene a sus cuatro hijos y Georgina a su lado, quien hasta le corta el pelo. Al parecer, Cristiano posee más de una casa de ensueño, incluido un apartamento de 11 millones de dólares en su natal Portugal, una mansión en Marbella y más. Y en este video veremos los lugares de lujo a los que le gusta llamar hogar, así como su colección de autos. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro house tour. Desde hace mucho tiempo varios de ustedes me habían estado pidiendo que hablara de la casa de Cristiano Ronaldo y por fin aquí tienen el video. Espero que les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video, o suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Pero primero, hablemos un poco de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, mejor conocido solo como Cristiano Ronaldo, es un jugador de fútbol profesional nacido en Portugal. Actualmente juega como delantero en la Juventus. Pero a lo largo de su carrera ha jugado para varios equipos, entre los que se encuentran el Sporting de Portugal, el Manchester, el Real Madrid y por supuesto también ha formado parte de la selección nacional de Portugal. Muchos lo consideran el mejor jugador del mundo y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. El hombre ha obtenido múltiples distinciones, 5 balones de oro, 4 botas de oro y ha roto innumerables récords. Así es que, de que se hizo un lugar en la historia del fútbol, eso es seguro. Al momento de esta grabación tiene 35 años y ha estado con la guapa modelo de 26 años Georgina Rodríguez desde 2016. Aunque los dos tuvieron una hija juntos en 2017 llamada Alana, Cristiano ya tenía otros 3 hijos antes. Eva y Mateo, cuates que tuvo a través de la subrogación a principios de 2017. Así como Cristiano Junior, un niño nacido en 2010, pero la identidad de la madre del niño se ha mantenido en secreto desde siempre. En algunos puntos en la vida son privados y la gente tiene que respetar la privacidad de la gente, ¿sabes? Cuando Cristiano se va a crecer, siempre, siempre voy a decir la verdad a él porque lo merece. Pero no voy a decirlo porque la gente quiere decirlo. Cristiano no solo es uno de los atletas más comercializables e influyentes del mundo, sino que también es uno de los mejor pagados del mundo. El año pasado fue el número 2 a nivel mundial según Forbes. O sea, solo con su contrato actual está ganando 64 millones de dólares al año. Algo que seguro no tiene a disgusto al portugués. Bueno, dicho esto, la pasión ha hecho que Cristiano tenga un patrimonio neto estimado de algo así como 460 millones de dólares. Y por supuesto que con ese patrimonio el hombre puede darse el lujo de comprar lo que quiera y vivir donde quiera. Así es que ya, hablemos de las propiedades inmobiliarias de Cristiano Ronaldo. Si no lo sabían, Cristiano y su familia tuvieron que aislarse por un tiempo como muchos otros, especialmente porque el jugador y la familia estaban en riesgo, a causa de que uno de sus compañeros de equipo contrajera el virus. Afortunadamente, Georgina ha estado compartiendo algunas fotos en su Instagram de donde es que la pareja se está poniendo en cuarentena y estoy segura de que tienen más que suficiente espacio, papel higiénico y cosas que hacer en esta mansión. Dilo otra vez. ¿Otra vez? Mamá te ama. ¿Otra vez? Mamá te ama. ¿Otra vez? ¿Otra, otra vez? Mamá te ama. Mamá te ama. Sabemos que Cristiano y su familia se están quedando en Funchal, Madeira, que es la capital del área de Madeira, en Portugal. Este lugar está respaldado por colinas y es conocido por su puerto, jardín y famosas bodegas de vinos. Recientemente, Cristiano compró una casa de siete pisos aquí y aunque no tenemos muchos detalles de esta mansión, parece enorme. Se informa que Cristiano y su familia se están quedando en los dos pisos superiores de la casa y que su hermano Hugo y su madre María Dolores normalmente viven en los pisos de abajo. Y aunque su madre estuvo en el hospital recientemente debido a un accidente cerebrovascular, afortunadamente ya se encuentra de regreso en casa. Esto lo sabemos gracias a la fotografía que publicó Cristiano hace unos días en donde aparece su madre y sus dos hermanas, Katia y Elma. Podemos ver que la casa de Cristiano es blanca y luminosa con muchas ventanas y la villa también tiene una amplia piscina en la azotea. Sin mencionar que pueden ver el océano Atlántico justo cuando miran afuera, como podemos ver en las fotos que han publicado. Esperemos que todo el asunto del aislamiento termine rápido, pero si yo fuera Cristiano no estoy segura de que haya algún otro sitio en donde me gustaría estar. El año pasado, en 2019, Cristiano compró el piso más caro que se haya vendido en la capital portuguesa, Lisboa. Este impresionante apartamento está ubicado en el área de Lisboa, en la avenida de Liberdade, cerca de donde Cristiano creció cuando era niño. Cristiano estaba en una guerra de ofertas para comprar este piso de lujo y terminó obteniéndolo por aproximadamente 11 millones de dólares o algo así. Aunque ha estado pasando más tiempo en su otra casa de Madeira, este lugar puede ser un hogar más permanente en un futuro. Este piso es un amplio open house con más de 280 metros cuadrados de espacio habitable y cuatro habitaciones grandes. Está diseñado de una manera moderna y lujosa y tiene un interior con mármol, piedra y madera. También hay todos los últimos electrodomésticos y dispositivos electrónicos instalados en el hogar. Otras características incluyen un spa, una piscina cubierta y, por supuesto, un gimnasio completo. Cristiano, Georgina y los niños también tienen hermosas vistas de la ciudad desde sus habitaciones y el edificio está ubicado justo al lado del Parque Eduardo VII. Las propiedades de Cristiano en Portugal están lejos de ser las únicas propiedades inmobiliarias que posee. El año pasado también decidió comprar una hermosa mansión de vacaciones en Marbella, España, que es una ciudad y zona turística en la costa sur. Aquí encontrarás las montañas de Sierra Blanca, playas mediterráneas, villas, hoteles y mucho más. Como saben, antes de unirse a la Juventus en 2018, Cristiano pasó nueve años jugando para el Real Madrid y viviendo en España, específicamente en Madrid, por lo que sabemos que también tiene algunos lazos con el país. Pero esta nueva villa en Marbella es altamente tecnológica. Se encuentra en la comunidad exclusiva llamada The Heights, ubicada junto al campo de golf La Resina. El precio de esta villa fue de aproximadamente 1.6 millones de dólares. Este lugar tiene un plano de planta abierto, lleno de lujo moderno y diseñado para ser elegante. Hay una cocina y dos comedores, uno interior y otro exterior y cuatro habitaciones con vestidores. En toda la casa hay ventanas de techo a piso que ofrecen vistas al mediterráneo, así como techos altos y escaleras flotantes. La decoración es minimalista y destacan los muebles y sofás blancos. Incluso la cocina utiliza estos colores con detalles en gris plateado. Cristiano también tiene características como una sala de cine en casa, una bodega de vinos, un gimnasio privado e incluso un camino de entrada LED perfecto para sus autos de lujo. El dormitorio principal tiene una terraza con impresionantes vistas al mar. Afuera hay una hermosa zona ajardinada, una hoguera hundida, un salón al aire libre y por supuesto una gran piscina infinita. La villa también cuenta con un sistema de alta tecnología con el que controla la iluminación, el aire acondicionado y los sistemas de entretenimiento en todo momento. Cuando Cristiano se cambió a la Juve, por supuesto que mudó a su familia a Italia, específicamente a Turín en donde compró una mansión bastante elegante. Y es que después de ver numerosas casas finalmente según la Gaceta de los Sport, Cristiano se ha decidido por una construcción más moderna y vanguardista que le recordaba su casa de Madrid. Se trata de una villa que está muy cerca al centro de la ciudad y que cuenta con vistas envidiables. A un lado tienen la colina y al otro lado el río. Y según los medios italianos, es como si Turín estuviera a los pies de Cristiano Ronaldo, un tributo de la ciudad al tan esperado y recién llegado campeón. Esta villa se ubica en una lujosa zona que cuenta con personal de seguridad que controla el acceso, por lo que la familia goza de una gran intimidad. Al parecer Cristiano ha adquirido no una sino dos villas conectadas y con dos entradas independientes, con grandes jardines, piscina y gimnasio. Tiene numerosas habitaciones divididas en ambas villas para hospedar a toda la familia del jugador. Y aunque no tenemos muchas imágenes de cómo es esta mansión por dentro, si hemos visto la sala o el cuarto en donde los niños ven los juegos de su papá. Por supuesto tienen un gimnasio en donde Georgina y Cristiano hacen ejercicio. Y la sala de juegos de los niños se ve que tiene todo lo que sea. Ellos podrían desear y necesitar. Además Cristiano siempre encuentra el tiempo para jugar con ellos. Cristiano no solo ama sus casas de lujo sino que siempre le han gustado los automóviles y es por eso que en todas las casas que posee debe tener mucho espacio para estacionar los autos porque se dice que posee un total de 19. La colección de autos de Cristiano está llena de autos deportivos así es que está claro que le gustan los más rápidos. Tiene un Lamborghini Aventador que tiene un valor de más o menos 300 mil dólares, un Bentley GT Speed, un Aston Martin D8, un Audi R8, un Rolls Royce Phantom, un McLaren, un Maserati, tres Ferraris, un Mercedes Benz C220 CDI y varios Bugatti en donde hemos visto a sus hijas jugando. Sin mencionar que las fuentes dicen que hay alrededor de nueve autos más que incluyen más Ventleys, Audis, Mercedes y algunos Porches. Y en febrero para su cumpleaños número 35 Georgina le regaló a Cristiano un nuevo Mercedes G-Wagon Brabus que probablemente le costó más de 800 mil dólares. Pero según los medios europeos hace un año Cristiano habría comprado un exclusivo Bugatti y digo exclusivo porque solo existe un ejemplar y está valuado en 12 millones de dólares. Estoy hablando de la Boitur Noir. La compañía ha decidido solamente fabricar uno y parece que Cristiano Ronaldo no dudó en adjudicárselo. Independientemente de si Cristiano es el dueño de este exclusivo auto o no, este no es el único Bugatti que posee. Tiene un Bayron Supersport y un Chiron y hace unos días y a pesar de la crisis que se vive en el mundo, se rumoró que Cristiano habría comprado otro Bugatti. El Cento Dieci, inspirado en un emblemático modelo de los 90 de la casa francesa. Cuesta 8 millones de euros más impuestos y se coloca como el tercer super deportivo más caro del mundo. Y Cristiano Ronaldo es uno de los escasos 10 compradores que podrían llevarse uno de estos autos Bugatti Cento Dieci. Así es que el garage de Cristiano es el garage de los sueños de cualquiera de los mortales que amen los autos. Ahora que hemos visto algunas de las propiedades que posee Cristiano Ronaldo en Europa y algunos de sus autos, ¿qué piensan? Y digo algunas porque este hombre definitivamente posee más. Las fuentes dicen que Cristiano también invirtió en un penthouse de 18.5 millones de dólares en la ciudad de Nueva York hace algunos años. Pero si lo hizo, no pasa demasiado tiempo ahí. Este penthouse está ubicado en la Torre Trump en la quinta avenida de Manhattan y definitivamente es elegante. A mí definitivamente me encantó la casa de Madeira en donde está pasando la cuarentena encerrado con su familia. ¿A ustedes? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de House Tour de Cristiano Ronaldo. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Por cierto, si les interesaría que hiciera una lista de las 10 cosas o las 10 maneras en las que Cristiano Ronaldo gasta su fortuna, también me pueden sugerir ese video. Les mando muchos besos. Nos vemos en otro video. Bye.